En una velada donde no importó la nacionalidad, pues músicos y públicos se unieron y hablaron el mismo lenguaje, la música fue lo que se vive en Morelia con la llegada de la Orquesta de las Américas. La colaboración entre el gobierno de Morelia y el gobierno de Michoacán a través de sus secretarías de Cultura y de Turismo presentaron de manera gratuita la agrupación ganadora del Grammy 2015, que logró atraer la atención de cientos de morelianos de distintas edades, que aún faltando dos horas para el concierto, hicieron fila a las afueras del Teatro Morelos para ocupar uno de los 1.338 asientos disponibles.